Eh, ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¡Hala! ¡Hala, wey! ¡Uh, no me lo puedo creer! ¡Uh, hola gente de YouTube! ¿Cómo están? Y hoy día les tengo una buena noticia porque ya vino la nueva actualización de Halloween. No me lo puedo creer. Como pueden creer, ya estamos cerca de Halloween. Como que el 31 de octubre será Halloween y vamos a celebrar el 31 de octubre de Halloween. Y, y, no me lo puedo creer. Todo, todo, todo de Halloween. Todo de Halloween. ¡Uh, épico de Halloween! A ver, vamos. ¡Uh, mira! Hay decoración de Halloween. Todo por aquí. Creo que vi una Among Us. Creo que vi una Among Us por aquí. Creo. ¿What the fuck? Miran, han decorado muy bien. ¡Oh, sí! Que había Among Us. A ver, uh, what the fuck. Miran, hay una nueva comida. Una nueva comida. Hamburguesas, papas, este... Por ese Among Us. Among Dunquets. Among Dunquets. Ahí está, Boyfriend. ¡Uh, sale un muñequito de Boyfriend! Y un queso y una galleta de flechitas. ¡Uh, bueno! Vamos a jugar con este juego. Si les está gustando mi video de la nueva actualización de Halloween en Friday and Funky. Y si les está gustando y vi, denle like, suscríbanse. Yo soy Juanfrey y empezamos con este video de Halloween. Ay, a ver. Esto, esto, esto. Quiero probar esto. No, este no. Ahí está. Uh, vino un nuevo mapa Pero este es Sonic Yo ya sé que es de Sonic Oh, esto no lo probé, vamos Ay, madre Oh, esto no lo probé Oh, esto no lo probé Oh, esto no lo probé Gracias por ver el video. 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 Este... ¡Mi amigo Cosas Rando! ¿Cómo está, güey? ¿Cómo está? Hola, bro. ¿Cómo está? No me lo puedo leer. No me di cuenta que mi amigo Cosas Rando es el youtuber. Estaba conmigo. No me lo puedo leer. Vamos a ver los favoritos. Este me gustó más. Hola, Cosas Rando. ¿Cómo estás? Hola, bro. 3, 2, 1, go. What the fuck? Diamantito, diamantito. No me lo puedo leer. No me lo puedo leer. Venga solo y vamos a jugar, ahora tengo que trabajar Me cansé, de rato tengo que esperar, quiero jugar Venga solo y vamos a jugar, ya te he dicho que hay que trabajar Me cansé, de rato tengo que esperar, solo quiero jugar Jala, épico, épico Epico 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 Me gusta su decoración de Halloween Hay que ganarle, hay que ganarle Le gané, uy, ya, bueno, bueno Hay que esperar unos minutos Ahora sí, WTF Y esto Eso, aplausos Y esto, 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 aplausos Listo 3, 2, 1, go Y esto, aplausos 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Uh! ¡Me ganó este! ¡Me ganó! ¡Uf! Ahorita vengo que voy a tomar un poco de agua, ¿ok? Ahorita vengo. Listo, ya viene ya. Ya viene. Epico mi pana, así que ha ganado. A ver qué dice. Bro. Dime, bro. A ver dice, bro, 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 bro. Bueno, ya. Una última canción y acabamos con el video, ¿ok? Listo. A ver si tenemos que esperar. Ella no. 3, 2, 1, go. What the fuck? Uy, ya me ganó. Bueno, con la canción y sigo yo, ¿ok? 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 Con esa canción sigo yo. Con esa canción sigo yo. La 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 canción sigo yo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Suscríbete. Yo soy Juan Freddy. Acompañado con su amigo Cosas Randos. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Gracias. 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 Gracias.